En total abandonó luz el centro escolar Cantón San Esteban, y esto pasó según los habitantes porque el Ministerio de Educación cerró las instalaciones. Los residentes en el lugar manifestaron que esta acción afectó a sus hijos, porque tienen que recorrer grandes distancias para llegar a los centros educativos de los cantones aledaños. Mis niñas aquí comenzaron estudiando, pero mejor la cerraron, les tocó ya hasta la burrera. Para mí mejor sería cerca y no lejos, porque en un ratito la viene a dejar uno, pero allá hasta por transporte. Los habitantes de la zona dijeron que son unos 12 años los que tiene el centro educativo de permanecer cerrado. A mí me afecta porque yo soy madre soltera y mi niña tiene que estar viajando todos los días aquí. Hay veces que yo no tengo dinero como poderle dar para que coma sus alimentos y su transporte. Han luchado por querer abrir, pero no han podido y dijeron que este caso ya era perdido, que no se podía abrir. El centro escolar está ubicado en el municipio de San Esteban, Catarina. Los lugareños dicen que cuenta con agua potable y energía eléctrica. Agregaron que desconocen las causas por las cuales fue cerrado e hicieron un llamado al MINED para que lo reaperturen nuevamente. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez. Gracias por ver el video.